Sí, porque en el departamento de Paysandú se vive una situación muy complicada. Es el cuarto departamento con un índice de Harvard más alto en estos momentos. En los últimos días han tenido el fallecimiento de 30 personas por COVID-19, incluyendo un caso que sensibilizó mucho a la población por tratarse de una mujer embarazada, casi a punto de dar a luz que falleció lamentablemente. Para hablar de cómo está la pandemia en ese departamento, hay también un pedido de que no haya clases presenciales. Estamos en contacto con el Intendente Nicolás Oliveira. Bienvenido, Oliveira. ¿No se escucha? No, quedó congelada la imagen. Bueno, vamos a tratar de mejorar el contacto con Oliveira. Mientras tanto, a ver ahora. Hola, sí. Bienvenido, Intendente. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está la situación? Buen día, un gusto de hacer la comunicación. Gracias. ¿Cómo está la situación en Paysandú en estos momentos? Este, con la pandemia. Incomplicada, ¿no? Muy complicada. Sinceramente, tuvimos la necesidad de hacer esa exhortación. Ni siquiera es un pedido, obviamente, menos una orden. Es un clamor, ¿no? Es un clamor a la gente de Paysandú que pueda entender la situación por la que estamos viviendo. En donde, como usted bien decía, en los últimos 10 días, cerca de 30 muertos. Usted puede, o sea, todo es relativo, dijo Intendente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una situación de escala. Bueno, nosotros somos 119.000 habitantes. Esas 30 personas que murieron son personas conocidas para nosotros. Quizás a veces se pierde en otras urbes más grandes, en donde se pierde justamente ese factor de escala. O sea, pero acá, donde nos conocemos todos, impacta tremendamente. El sábado eran 23 centros educativos que tenían presencia positiva de COVID y el martes ya eran 40. Bueno, y eso hizo que justamente nos tuviéramos que reunir. No fue casual la presencia de los presidentes, de la motorista local y el director del hospital. Porque también se busca sensibilizar la situación por la que están pasando esos centros asistenciales. En donde de continuar de esta forma, la verdad que compleja, ¿no? Compleja la situación. ¿Impacta la situación y tiene un correlato en la conducta de la gente? ¿O impacta y luego todo sigue como todos los días? Bueno, lo que buscamos justamente es que volvamos a ese estándar de percepción del riesgo que en algún momento tuvo la pandemia, cuando arrancó, después quizá al comienzo de este año. Lo que buscamos es generar ese microclima en el departamento que es, a ver, el factor principal de contagio son los brotes intrafamiliares. Por eso lo que queremos exhortar y que estamos exhortando a la gente, no a que se limiten las actividades indispensables, sino que busque limitar las actividades que no son indispensables. O sea, esa tomada en mate el domingo, ese asado de noche, el sábado, esa reunión con la familia o lo que sea, eso es lo que tenemos que cortar. ¿Eso sigue pasando allá, Intendente? Para mejorar la curva, ¿no? ¿Eso sigue pasando allá? ¿Ustedes lo ven? O sea, esas reuniones y esas juntadas y demás. Lo perdimos, Intendente. Lo perdimos de vuelta. Un poquito, por favor. Ahí. No, le preguntaba, Intendente, esto que usted decía. Si allá ustedes ven, sobre todo en la vía pública, que es donde pueden observarlo con mayor claridad, si se siguen dando esas juntadas, esas rondas de mate que usted mencionaba, esas reuniones, reuniones que obviamente ahora no se deben producir. ¿Está brava la comunicación? A ver, lo que hemos buscado es limitar el acceso a espacios públicos. Hemos gastado kilómetros de cinta de pares. Hemos gastado justamente restringiendo el acceso a algunos espacios públicos. Pero bueno, siempre está aquel que corta la cinta para que el nene vaya a jugar el juego. Lo que es imposible para nosotros, poner un blandengue en cada plaza, en cada espacio público, se dificulta. Por eso necesitamos contar a la gente como aliado para esto. Olivera, ¿tuvieron respuesta del Codicen? ¿Pudieron hablar con Robert Silva? ¿Tienen alguna noción de si este clamor que usted decía recién ha sido escuchado por las autoridades? ¿O por lo menos lo están pensando? Mire, nosotros tomamos contacto con todas las autoridades, con Robert Silva, con el presidente del INAU, Pablo Abdala, que ya nos confirmó que autorizan la suspensión de las actividades en los CAIF, del departamento. Tomamos contacto con el inspector general de trabajo, Tomás Teijero, para solicitar un cuerpo inspectivo del ministerio justamente que controle el cumplimiento de los protocolos en la actividad comercial, que asumió el compromiso y en las próximas horas estará llegando justamente ese cuerpo inspectivo. Y el presidente del Codicen, bueno, obviamente le hicimos llegar no solamente desde el punto de vista telefónico, sino también formal el pedido, nos dijo que ayer estaría sesionando el Codicen y que me imagino que en las próximas horas tendremos alguna devolución. Intendente, en estas horas se conocieron declaraciones del coordinador del GACH, Rafael Rady, diciendo que, bueno, que es necesario bajar las perillas de las actividades para lograr salir de esta situación. ¿Usted es de esa idea o cree que con las medidas que se han tomado en general podemos seguir? ¿Cómo ve la situación desde Paysandú? ¿Sabe lo que pasa? Es que también el umbral de la paciencia de la gente está al límite, ¿no? Porque no es que le pidamos 15 días más o le pidamos un mes más. Le estamos pidiendo un año, 4, 3 meses y 15 días. Hay actividades que están a cero desde hace tiempo, ¿no? Entonces, la verdad que, a ver, el tema de los gimnasios, por ejemplo, ¿se instaló la situación de si eran parte del problema o parte de la salud? Sí, se cortó. Bueno, obviamente, de semana avance lo que está previsto en materia de gimnasios. Luego, vamos a evaluar qué impacto tuvo esa situación. Pero yo, principalmente, apuntamos hoy a reducir la movilidad en el ámbito escolar y en el ámbito intrafamiliar. Es el principal planteo que le queremos hacer a la gente de Paysandú, le estamos haciendo. Bajar la actividad social, bajar la actividad no esencial para que, bueno, para ver si achatamos la curva o bajamos. Ahora, Olivera, parte de lo que dicen desde el GACH es que, en realidad, los contagios en los centros educativos no es que sean focos de infección por sí mismos, sino que, en realidad, son un reflejo de un aumento de la transmisión en la sociedad en la que está cada centro educativo. ¿Con esta medida sola no se sigue reforzando eso de que terminen pagando los alumnos y no tomar otro tipo de medidas, que son las que está indicando el GACH, que hay que tomar para reducir la transmisión comunitaria? ¿No se debería aprobar de otra manera y, en todo caso, exhortar o reclamarle a las autoridades que tomen otro tipo de medidas? A ver, nosotros tomamos también medidas en base a números, a datos, ¿no? Si yo le digo que un sábado teníamos 23 centros educativos con presencia positiva de COVID y un martes, horas después, tenemos 40, la matemática indica que si seguimos por ese camino, dentro de un par de días ya tenemos 40 centros escolares, prácticamente un tercio de la cantidad de escuelas que hay en departamentos. Entonces, tenemos que tener un criterio también preventivo de que si esto sigue así, obviamente, van a seguir los contagios y los contagios se van a multiplicar. Entendemos que no son factor de contagio los centros educativos, es cierto, pero sí son un factor de movilidad. Son un factor de movilidad por los propios docentes, por supuesto, son un factor de movilidad de los padres que van y vienen, o sea, es lo que buscamos reducir a la mínima expresión y bueno, estaremos esperando las próximas horas a ver qué decide el Codicero. Olivera, el otro día en el sepelio del exministro Jorge Larrañada se vieron en Montevideo y también se vieron en Paisandú aglomeraciones grandes. En el caso de Paisandú y ante la situación sanitaria que está viviendo, ¿estaba previsto algún tipo de protocolo que después no se cumplió o simplemente la situación se fue de las manos sin haber previsto que podía pasar? A ver, lo que nosotros contemplamos fue la situación dentro del cementerio en donde obviamente se restringió el acceso a todo público y se buscó solamente el acceso de la familia y bueno, de las autoridades. En la calle era impensable e imposible contener a la gente en salir a despedir a alguien tan querido. Volvemos a hablar de un tema de escala. Jorge Larrañada en Paisandú era un hombre que tenía experiencias, tenía vivencias, tenía contacto con gran parte de esos 119.000 sanduceros. O sea, nosotros no exhortamos a salir a despedirlo a Jorge. La gente de modo propio, de forma espontánea, salió a hacerlo y en cierta medida eso es difícil de controlarlo. Intendente, a propósito de la cuestión sanitaria en cuanto a los cuidados y demás, la vacunación en su departamento en su momento había sido al principio complicada. Usted, de hecho, tuvo reuniones con el gobierno para agilizar para la llegada de más vacunas. ¿Cómo está la situación ahora en ese sentido? Mire, ahora venimos a un ritmo del 45% de la primera dosis. Empezamos más o menos, tenemos que decirlo. Después repuntamos justamente a partir de las gestiones que hicimos con la gente del Ministerio de Salud Pública, que se cortó muy bien. Después tuvimos una meseta cuando faltó o escaseó la vacuna que estábamos esperando que llegara del extranjero. Y bueno, y ahora estamos también yendo a buen ritmo en esta gira Pueblo a Pueblo, donde hay una gran receptividad de la gente y estamos en un 45%. O sea, estamos bastante bien para lo que son los niveles generales. Por eso el pedido a la gente, el clamor que le estamos haciendo a la gente de bajar un poco esa movilidad no esencial, que es la que nos está un poco haciendo disparar el bicho. En ese sentido, y ya para ir cerrando, ¿ustedes tienen pensado otro tipo de acción? Usted mencionaba todo lo que han hecho ya para reducir la movilidad en la vía pública que ya no pueden, tampoco pueden obviamente controlar en todos los puntos del departamento, en cada esquina, que la gente no se aglomere, no se reúna. Pero para reducir la movilidad desde el departamento, ¿se está exhortando también a teletrabajar? ¿Se está brindando herramientas? ¿Se está facilitando? ¿O es algo que tienen pensado también pedirle al gobierno un mayor auxilio en ese sentido? ¿O no está sobre la mesa todavía? Hemos organizado nuestro formato de trabajo a nivel de la intendencia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con burbujas, que ha dado resultado, han incrementado todos los casos dentro de las distintas... La policía nos da cuenta de que también nosotros también en la intendencia tenemos un nivel interesante, importante de contagios, todo eso no avanza, no es preparada para que te trabaje. Esas habilidades, ¿no? Porque nunca pensamos que íbamos a tener una pandemia, esa es la verdad. Intendente de Paisandú, Nicolás Olivera, gracias por esta entrevista, esperemos que la situación en Paisandú y en todo el país mejore. Muchas gracias. Que pase bien. Chao, Intendente, muchas gracias. Que tenga buen día. Justo se congeló el fin.